Hola chico y chicas, mi nombre es Andreina, usted es mi Andrés y mi nombre es un día más de este canal En el video de hoy vamos a estar haciendo un Squishy casero Bueno, supuesto Squishy, porque la verdad no sé, pero me llegó a la cabeza a hacer esto Y pues yo, bueno, yo no me compré, una amiga me dio un regalito Me compró Orbeez Y yo dije, yo le dije en recreo ¡Oh, muchas gracias! Y después yo, no sé, pero se me pasó por la cabeza ¿Qué tal si hago un Squishy con estas Orbeez? No digan por qué tengo esto, un globo de feliz cumpleaños No tenía más globos, ese fue el único que encontré Así que, bueno Se escuchan muchos ruedos porque mi mamá está en la cocina Y bueno, ya Vamos a hacer un Squishy y voy a meter las pepitas acá adentro con agua Con agua Así que, ay, qué cartuchera, ay, qué bonita De gato Me encantan los gatos Bueno, ya Vamos a comenzar, pues, primeramente Así que vamos a ir al baño a llenar este globito más o menos de agua Y voy a poner algunas Orbeez Y unas las voy a poner en un recipiente chiquitito Para que ustedes vean cómo crecen Así que, bueno, vamos allá Bueno, estoy aquí que busco A ver si tengo envase Tengo esto, tengo esto Tengo esto Bebes llorones Acá tengo unos Bebes llorones Ay, mi horario Amigos, es que tengo todo desarreglado Vean eso, hasta marcadores Ahí tengo unos membretes Pero esto no Aquí Aquí tengo marcadores Y esta gorra Porque no sé dónde ponerlo Ya les estoy buscando el lugar Yo diría este envasecito No sé si se enfoca bien Ah, cierto Me estoy grabando Bien Amigos Tengo que grabar Eh ¿Cómo que sigue volteando la cámara? Listo Ahora sí Ay, amigos, perdónenme Ahí les voy a hacer un poco más grande Ahí cuando esté editando el video Para que ustedes vean mejor Cómo hago las cosas así Yo digo que este Es que tiene plastilina Vamos a ir por acá Ok Aquí tengo una cocinita A ver No puedo abrir esta cosa Ahí tengo pintura Tengo crayones Tengo una regla Ahí esperen Dijen que lo abra Ok Ya sé que la plastilina Está toda dañada Este resistente está sucio Así que hay que lavarlo Ya me olvidé Donde estaban las Orbits Ya perdí todos los materiales Chicos Ah, no, están aquí Ahí está Ay Ay, amigos Mi sombra Hola Siempre van a ver mi sombra aquí Sí, tengo short Ahí está Pero ya Vamos a entrar al baño Ok Ahí está la puerta Pues tenemos todo listo Aquí Agüita Listo Ahí Vamos a hacer Así Ta 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 Aquí yo le había puesto agua A este resistente Que tenía Jabón Pues es que yo soy loca Mi mamá Pensé que había comprado jabón Así que Le hice así Ok Sí, ya se nos lavó Hay que enjuagarlo Porque no sé si crees Está con Con jabón Vamos a ponerle agüita Tampoco tanta agua Porque las Orbits Van a hacer que Estas se nos queden buronetas Es ven Que ya te es grave Así que bueno Puse unas Tres Orbits Ay Tres Orbits Ahí Y no sé si crees Así que Este globito De aquí Dice de la sombra Miren Con este globito De aquí Que hice feliz cumpleaños Aunque no es mi cumpleaños Pero Con este globito Ahí te veo en la tablet Te veo en la tablet Ya pues Bien Vamos a llenar Esto Un poquito de agua Te voy a poner Así que bueno No voy a grabar Esa pues No voy a guardar la tablet Y bueno ya Entonces así que Esperen Pues Ya le puse Me demore Como media hora Y están Bueno Estas todavía No han crecido Eh Miren Eh No sé si logren ver Acá ahora Estoy diciendo Eh Eh Ay no Creo que no se ve O si Ven o no ven No No se ve nada Ay no A ver Ahí es Si no se ve Bueno Miren Si Si se ve Esas toditas Las orbit Que le metí Pues Vamos a esperar Hasta que esto Se entre Yo Espero Que si se vuelva Como mi expectativa Menudice Pero bueno Vamos a esperar Y voy a poner Aquí el globo Espero que Ay no me lo bote Porque no me ha escapado No me dice Ay Y esta cosa Ay amiga Me importa Y lo bota Hasta me puede botar esto Y me puede botar esto Y eso Esto si lo voy a guardar Así que bueno Regresamos En unos minutos Y ahí les cuento Ok Aquí Paun Hello ¿Cómo están? Como una hora después Regrese Y miren He entendido las cosas O sea Y Si Es que le pidieron las cosas Vamos a pasarlas Ay 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 Es que Es que Es que Es que Está hablando Con la amiga De hecho Creo que Me mando un mensaje Ay Y después Va a decir Ay ¿Por qué no van a los fondes? Ay Pero Es que Seguirán Seguirán Ay Ay Yo Quisiero Vamos a dar un cartaz así Oh my god ¿Dónde es que Se escapó? ¿Dónde es que Se escapó? ¿Dónde es que Se escapó? Ay Ay Dios Es que Busquen La bombita No sé Yo no lo encontré Nunca más Pero Vean ¿Dónde es que No está No está ¿Dónde es que Será que Lo vuelven a Restaurar O sea Que rico Las bombitas ¿Cómo estarán Aquí? Oye Amigos O sea No No Vamos a ver Si ustedes Pueden ver algo ¿Cómo es que No se puede ver? ¿Cómo es que No se puede ver? Ay Amigos Voy a hablar más duro Porque después Miren Son las Orbits Hubiera cogido Las Pero si Esas son las Orbits Vamos a cerrar el globo Y los vamos a probar Allá fue Así que Bueno Vamos Pues amigos Cometí el error De grabar Y Así Y no Así Como Estoy grabando Ahora Así que Miren Ahí está La bolita Ay Le eché mucho aire Yo creo Esperan Si quieren Que le quité el aire Ay No me sale mal Pues bueno Ya quedó Ahí Ahí se ve Como La bolita La salve Vamos a Ablazarlo Oh Miren Cómo se ve Oh my god Oh my god Qué relajante Háganlo Está bien Cool Hizo un squishy En una hora Porque esperé una hora Ay No lo dio Cuesta Oigan Miren Pero sí Amigos Hagan este squishy Está súper 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 Cool Háganlo Háganlo Así que bueno Resultó Muy bueno el squishy Pero Hay que terminar El video Pero bueno chicos Si les ha gustado el video Denle like Y si Oh Dislike Y suscribanse a mi canal Y bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.